Bien, vamos a continuar a esta hora con nuestra segunda entrevista del día y para eso nos acompaña la abogada Suki Yard y es que vamos a tocar con ella temas sobre lo que está sucediendo en nuestro país, delitos sexuales y la lamentable hecho que ocurrió este fin de semana en la provincia de Chiriquí con esa niña de diez años que pierde la vida después de recibir severos golpes en su cuerpo. Buenos días, licenciada, gracias por acompañarnos en Radio Panamá. Usted ha sido noticia realmente o la declaración que usted brindó sobre que usted aprobaba esa castración química ha sido noticia durante y ha generado mucha información también los que están a favor, los que no están a favor. ¿Qué usted nos puede reiterar entonces sobre esta situación? El micrófono, licenciado, si lo puede activar. Gracias. Ok, perdón. Buenos días, gracias nuevamente por la oportunidad, gracias por la invitación y bueno, buenos días a todos los que nos escuchan. La verdad es que ojalá fuera mucho más noticia los lamentables casos que tenemos en materia de agresiones sexuales a menores de edad. A mí me gustaría que más impactara eso, escuchar las declaraciones de una niña, un niño, cada vez que son abusados sexualmente, eso es lo que debe crear verdaderamente más impacto en la sociedad que tenemos. La realidad es que cada día hay más niños y niñas abusados sexualmente y es muy doloroso, demasiado en extremo doloroso, el caso de la niña de 10 años en Chiriquí, que de verdad no puedo entender qué es lo que ocurre en la provincia de Chiriquí. Hay datos muy importantes. El año pasado, Chiriquí fue la provincia que más femicidios tuvo e inclusive hubo una adolescente a la que asesinaron y estaba embarazada. Entonces, la verdad es que siempre vuelvo a la misma pregunta, ¿qué estamos haciendo como país en función de proteger a esa niñez que hoy por hoy se ve totalmente violentada en sus derechos más fundamentales? Y reitero, soy enfática, podemos entrar en el debate en cualquier otro tipo de medida que la sociedad o los profesionales consideren que puedan ayudar a prevenir y a proteger a la niñez. Sin embargo, yo lo que sí creo es que se tiene que mandar un mensaje contundente que exista una certeza de castigo y que el Estado panameño no estará o no está dispuesto a seguir permitiendo todos los abusos que tenemos en contra de nuestra niñez. Es una pena que actualmente no lo vean de esa manera y que no les llame la alarma todo el horror que está viviendo la niñez en la República de Panamá. Doctor, licenciado, usted lo mencionó, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Vemos cómo se aprueban leyes que garantizan y digo supuestamente garantizan porque es un supuesto la tranquilidad y el cuidado de nuestros menores de edad, pero entonces vemos situaciones como estas día a día. También hace poco ya se dictaron sentencia por un padre que violaba a sus niñas, a sus cuatro niñas y a otros, le chacaban ocho víctimas. Entonces, realmente tenemos en nuestro país Panamá cuenta con leyes que castiguen los delitos sexuales y protejan a nuestra niñez. Bueno, nosotros, y es una pena que después de 21 años prácticamente creo que son los años Panamá viene ahora a tener una ley de protección integral de la niñez. Sin embargo, desde la sociedad civil, organizaciones como la mía, nosotros estamos esperando esa reglamentación de la normativa. Y es como todo, igual en la pérdida y el secuestro de niños tenemos una ley del sistema de alerta AMBER que tampoco tiene una reglamentación, que tampoco tiene un protocolo establecido. Entonces, cuando hablamos de las penas, hay que ser realistas, las penas son irrisorias. Para mí las penas no son proporcionales al daño que se le causa a las víctimas, en específico a los niños que tienen un grado de vulnerabilidad mayor. Las penas no son proporcionales. Y sumado a eso, nos encontramos con el escenario de que cada agresor que violenta a un menor de edad puede tener o tiene ese derecho, porque el Código de Procedimiento Penal lo establece, de poder acogerse a un acuerdo de pena. Acuerdo de pena que lo que hace es, en esa negociación, reducir los años de condena para ese agresor. Y tenemos el caso, hoy por hoy, de un niño de ocho años que fue violado sexualmente, fue contagiado de una enfermedad de transmisión sexual. A su agresor, mediante acuerdo de pena lo condenan a doce años y sin mencionar todos los beneficios o privilegios que esa persona que abusó de ese menor de edad va a tener, ¿por qué? Porque puede estudiar, puede trabajar y de esa manera va a conmutar pena. Entonces, es aquí donde me pregunto verdaderamente, ¿es proporcional la sanción que le estamos como país, desde la perspectiva jurídica legal, imponiendo a los violadores sexuales? No es proporcional. Ese daño que le causaron a ese menor, difícilmente él va a volver a tener una segunda oportunidad. Entonces, en materia de protección, el Estado panameño verdaderamente no está haciendo nada. No está haciendo lo necesario para proteger a la niñez. No quieren hablar de castración química, porque piensan que no resulta, que es costoso. Y yo me pregunto, ¿cuánto vale la seguridad y la integridad de nuestros niños? Entonces, entremos en el debate en otras cosas. Reformemos el código penal, reformemos el código de procedimiento penal, tengamos un aumento de pena, no sé, 30, 40, 50 años, pero hagamos algo, porque el mensaje que como país le estamos enviando a los agresores sexuales es que ustedes pueden abusar de la niñez panameña y van a tener beneficios y no van a cumplir penas que verdaderamente sean fuertes y no flexibles como las que tenemos hoy en día. Licenciada, en cuanto a sus conocimientos y su experiencia, ¿cree usted que el aumentar las penas garantice la protección de niños y niñas y hasta de mujeres? Porque también está el caso de mujeres que son violadas constantemente en nuestro país. Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer son tomar algún tipo de medidas. Yo creo que lo que no podemos hacer es dejar de hacer nada. Yo creo que si como país nosotros nos sentamos todos los interesados a visibilizar la problemática que tenemos, porque yo quiero mandar este mensaje, el 15% de la generación que viene, la próxima generación, va a ser el 15% por ponerlo poco y no sonar ni extrema ni alarmista, pero van a ser el 15% adultos que en su niñez en la República de Panamá fueron abusados sexualmente. Entonces eso a nosotros como sociedad nos va a estallar en algún momento en nuestras narices sin que el Estado parameño haya hecho absolutamente nada. Yo sí creo que el aumentar la pena tiene un impacto, puede tener un impacto en esa psiquis de la persona de que si hago esto tal vez la pena que voy a tener va a ser alta o que ya no vas a tener los mismos derechos humanos, porque es que aquí se olvidan que los derechos de los niños también son derechos humanos, entonces no voy a poder estudiar, no voy a poder comutar penes, voy a tener que cumplir una pena de 50, 60 años fija por haber violentado. ¿Qué haces cuando condenas a una persona esta cantidad de años? La vas a sacar del sistema, la vas a sacar de andar en la sociedad abiertamente, abusando de menores de edad. Eso es lo que busca la medida. Si de repente no quieren debatir sobre castración química. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer, la República de Panamá se luchó para que se creara un registro de agresores sexuales, pero nos dieron fue como la pastillita. Está bien, aquí está el registro de agresores sexuales, pero ese registro de agresores sexuales no es público. Nosotros como sociedad no tenemos acceso a él y es un derecho de la sociedad panameña de los niños saber qué persona ha sido condenada por ese delito para que no esté dentro de un colegio, para que no esté en un parque, para que no esté cerca de donde está la niña. Entonces tenemos que tomar los correctivos. Hay un caso muy puntual que tenemos hoy por hoy en donde un papá que está siendo procesado por haber abusado de su propia hija tenía una sentencia previa por un delito parecido que hubiese sido que tuviéramos un registro de agresores sexual público para que tal vez la mamá se hubiera dado cuenta con quién estaban metiéndose. Vicencia, ahí va a comentarle el tema que mencionó anteriormente de derechos humanos. Muchos defensores de derechos humanos salieron a debatir el tema de la castración química una vez se dio a conocer, una vez usted lo mencionó, diciendo que todos tienen derecho a una segunda oportunidad, a una tercera oportunidad, lo que sea. ¿Cuándo inicia o cuándo termina mis derechos humanos o inicia el derecho humano del agresor? O sea, ¿cómo ponemos eso en una balanza? Usted es defensor a los derechos humanos y usted está a favor de la castración química porque usted defiende a los menores. Pero entonces ¿cómo debatimos o ponemos eso en una balanza para que el tema de los derechos humanos no desenvíe o no desencadene algo que usted como ha mencionado, el aumento de penas, el aumento de las normativas que tomen en cuanto a la persona que cometió un delito? Ok, lo que pasa es que tiene que haber una proporcionalidad. Nosotros no podemos, yo creo, soy usuaria del sistema penal acusatorio, soy, me encanta lo que es el control de la convencionalidad, que Panamá es designataria de muchos convenios internacionales que utilizamos como instrumento jurídico a la hora de los debates legales y procesales. Eso es una cosa, pero lo que nosotros no podemos ser es un país extremadamente garantista en contra de quien infrige la norma, porque así como somos nosotros signatarios de esos convenios internacionales que respetan y salvaguardan los derechos humanos, también somos signatarios de la convención de los derechos del niño y la niña, y lo que a los defensores cerrados de los derechos humanos de los privados de libertad, se les ha olvidado que esos mismos derechos también tutelan derechos fundamentales de todos los ciudadanos incluyendo la niñez, incluyendo a la mujer. Entonces nosotros no podemos simple y sencillamente poner en una balanza totalmente desnivelada los derechos humanos de los privados de libertad. Los derechos humanos de los privados de libertad tienen segundas oportunidades y las víctimas donde quedan. Las víctimas también tienen derecho, tienen derecho a ser protegidas. El Estado panameño protege, tutela la vida y honra de los ciudadanos panameños, y eso incluye a la niñez, eso incluye a las mujeres. Entonces nosotros no podemos irnos solamente hacia un lado, y aclaro, no tengo nada en contra de ningún privado de libertad. Yo creo en la resocialización, yo creo que hay personas que desafortunadamente por necesidad, no estoy justificando nada, tal vez delinquen por primera vez, y se han visto sometido a un proceso y son condenados y son rescatables, se pueden resocializar, pero hay otros que no. Científicamente está comprobado que el agresor sexual, el que es pederasta, el que es pedófilo, no se resocializa. Entonces, para colmo de males, la República de Panamá, el sistema penitenciario, no tiene una clasificación entre que si este privado de libertad ya condenado, fue condenado por un delito de agresión sexual. Entonces, tampoco existe un tratamiento que les pueda a ellos colaborar o ayudar mientras estén cumpliendo su condena. O sea, la problemática es más grande e integral de lo que se piensa, y siempre lo diré, si tengo que defender derechos humanos, siempre voy a defender los derechos humanos de las víctimas, porque es que las víctimas, nadie pidió que le quitaran la vida, nadie pidió que la violaran, nadie pidió que lo violentara, fue una decisión de los agresores, y por tanto, la sanción tiene que ser ejemplar, y el derecho humano de los privados de libertad, de los condenados, no puede estar por encima de los derechos humanos de las víctimas. Recordemos, hago énfasis, los derechos de las niñas, de los niños, de las mujeres, también son derechos humanos. Basándonos en todos estos estudios que usted nos ha mencionado, licenciada de los pederastas, de las convenciones que formamos parte como país de derechos humanos, y el debate que surgió en redes sociales después de sus declaraciones, porque uno mencionaba, bueno, si no se puede la castración química, que se aumenta el tema de las muertes, el tema de las penas, que muchos plantearon pena de muerte, y otros cadena perpetua. ¿Está Panamá preparada para arreglar o corregir o cambiar sus leyes para este tipo de penas? Bueno, la verdad es que eso es un debate a nivel constitucional, porque nuestra constitución taxativamente prohíbe el tema de la pena de muerte, cadena perpetua, o sea, yo lo que soy del criterio es, no estamos preparados porque sencillamente no queremos debatir. Como Estado estamos mirando hacia un lado y no estamos viendo la problemática. Esa es la realidad. Nosotros nos tenemos que presentar. No basta, no basta solamente con crear leyes, porque Panamá tiene leyes para absolutamente todo, pero no basta con crear leyes si no vamos a tener ese seguimiento de esa normativa, verificar que se cumpla con la normativa que acabamos nosotros de proponer o que se ha convertido leyes de la República. A ese nivel de pena de muerte que es, si me preguntan a mí, yo también tendré mi opinión al respecto, no estamos preparados porque no estamos dispuestos a debatir, porque estamos pensando que lo que le está pasando a la niñez es nada. Esa es la realidad de la República de Panamá. Quienes están en lo puesto de la toma de decisión están pensando que no está pasando nada. Ustedes han visto en los últimos, en las últimas semanas, alguno de la Asamblea Nacional de Diputados pronunciarse en cuanto al tema. No, a mí solamente me ha llamado un solo diputado, una sola diputada, para sentarse a hablar conmigo del tema, para ver qué es lo que podemos proponer en materia de legislación, pero nadie más. En la Asamblea se está debatiendo si el aire acondicionado funciona o no funciona. Entonces, sencillamente no les interesa. Entonces, como no estamos nosotros en estos momentos interesados, las partes que son las que verdaderamente tienen que accionar, no están interesados en debatir qué es lo que vamos a hacer verdaderamente para proteger a la niñez, sencillamente Panamá no está preparado para eso. Usted ha mencionado que el debate es el primer cambio, el paso que debemos dar. Además del debate, ¿qué otra cosa necesita Panamá para evitar este tipo de situaciones con nuestros menores de edad? Mira, yo reitero, nosotros a manera de prevención, porque hay, es un proceso integral en el que hay varios pasos, y uno de los primeros pasos que nosotros como país debemos dar, ya tenemos la ley de agresores, de ofensores sexuales, perfecto, hagamos la pública, y nosotros en los próximos días vamos a estar presentando una iniciativa legislativa que donde se dé la modificación de la normativa que existe en cuanto a los agresores sexuales. Nosotros queremos modificar, presentar esa iniciativa en función de que ese registro de agresores sexuales sea público y no sea privada. Es una modificación que pretendemos presentar por parte de mi persona, como presidente de la Fundación Vida Mujer, para empezar por ahí, de manera preventiva. En ese mismo orden de ideas, tenemos que debatir varios proyectos de ley que están en la Asamblea ante proyectos de ley, perdón, iniciativas ciudadanas que se presentaron para excluir los famosos acuerdos de pena de los delitos de violaciones sexuales en contra de menores de edad. Es tiempo ya. Ningún agresor sexual debe ser premiado con acuerdos de pena. Y yo no estoy hablando de revictimizar a la víctima, sería incapaz, pero por lo menos que la víctima tenga, porque en los acuerdos de pena, esto es muy importante mencionarlo, en los acuerdos de pena, las víctimas tienen voz, pero no tienen voto. Eso es una realidad. Los acuerdos de pena es una negociación que se da entre el Ministerio Público y la defensa técnica de las personas que están siendo procesadas. Entonces, vamos a debatir sobre eso. Excluyamos a los acuerdos de pena. Si la víctima dice, no, mira, yo no quiero sentarme, yo no quiero pasar por eso, está bien que hagan el acuerdo de pena, pero denle derecho a voto. Pero si la víctima lo que quiere es la pena máxima y que se dé el proceso completo, entonces excluyamos a ellos de estos acuerdos de pena. Yo creo que por ahí nosotros tenemos que empezar a debatir y por supuesto, porque de verdad, por más que lo pueda proponer, porque al final fue una opinión muy personal que di, sé que no vamos a entrar en el debate en el tema de la castración química, pero seguiré siendo insistente. Si al final no se quiere tampoco eso, entonces hablemos de aumento de pena. Lo que no podemos hacer es dejar de actuar. Nosotros no podemos dejar de hacer nada. El caso de la niña de 10 años que lastimosamente mataron en Chiriquí, Chorrera tuvo un caso muy similar hace un pocos años atrás y en donde la niña, el momento que se le hace la investigación de rigor, la autopsia y todo lo demás fue golpeada también salvajemente y se pudo demostrar que hubo un intento de violación. Entonces lo que no podemos hacer es no hacer nada y pensar que no está pasando nada con la niñez. Excelente. Bueno, muchísimas gracias entonces a la abogada Zuki Yar, ella es defensora de los derechos de las víctimas. Muchas gracias por acompañarnos, por despejarnos las dudas y por dar a plantear entonces esa situación de lo que debemos hacer como sociedad para ir evitando y tratando de desaparecer el tema de los delitos sexuales en nuestro país. Muchas gracias y que tenga buenos días. Gracias igual. Hasta luego. Gracias.